Para mí ser persona mayor pues es ya tener mucha sabiduría y pues seguir adelante mientras tengamos salud y mucho amor. Tengo 80 años. Ser persona mayor es exigir el respeto a nuestros derechos humanos. Ser persona mayor es tener ríos en la piel y cortezas de memoria e historia. Ser persona mayor es la posibilidad de seguir narrando utopías. Ser persona mayor es haber adquirido grandes experiencias a lo largo de todas las etapas de mi vida, la cual he disfrutado plenamente y he logrado concluir todas las metas o parte de las metas que me he propuesto. Ser una persona mayor es vivir con dignidad y aceptación. Para mí es padrísimo ser persona mayor porque pues Dios me ha dado una larga vida, muchas experiencias, muchas enseñanzas. He aprendido de todo y pues me siento muy contenta de tener estos años que Dios me ha dado. Es una etapa de la vida en donde está llena de madurez, de resiliencia. Ya hay un proceso yo creo que más centrado de madurez, pero que se logra a través de conocimiento. Es la sabiduría en la tercera edad. Yo le llamaría los años dorados. Al envejecer utilizamos lo aprendido. A esto se le denomina inteligencia cristalizada. No por frágil, se le nombra así. Se le nombra así por el esplendor y el resplandor del brillo de la enseñanza. Las personas mayores tienen muchos años. Son como nosotros. Ellas tienen un derecho y las deben respetar. Ser persona mayor es abrir el corazón para recibir todo el amor que ha sembrado y vivir en plenitud. Ser persona mayor es poseer un cúmulo de experiencias y recuerdos. Son amor, sabiduría, experiencia, dedicación, comprensión e incluso historia. Tienen la capacidad de disfrutar de la vida y del sentido del humor. Saben sacar provecho y adquirir experiencia de los acontecimientos ya vividos. Ser una persona mayor, pues mi pensamiento es que cómo he vivido desde mi niñez hasta este instante. Ya tengo ochenta años. Nunca pensé que iba a durar tanto. He pasado por muchas cosas buenas y malas, pero aquí estoy. Ser persona mayor, pues la visualizo emprendedora y cada día transformando su vida para una mejor vejez. Esa es mi meta. Para mí es una persona en estado de plenitud. Puede haber experiencias buenas y malas, pero al final de cuentas es una persona con una historia de vida, la cual debemos de respetar y nosotros como cuidadores ser empáticos y dar cada día lo mejor para ella. Ser persona mayor significa para mí vivir con decoro, alegría y satisfacción al cumplir fielmente con mis derechos y mis obligaciones. Ser persona mayor es conocimiento, sabiduría, experiencias que compartir con otras personas. Persona mayor es la edad en que tienen que tener uno cuidado y respeto por esas personas. Que llega uno a una edad de que se enferma, ya no está uno al cien por ciento, pero hay que echarle ganas y salir adelante. Para mí no es ninguna persona que esté limitada en cuanto a estudiar, en cuanto a tener actividades recreativas. Para esto es importante el sabernos cuidar para llegar a realización de todas estas actividades. Persona mayor es un reto para mucha juventud que en este tiempo existe, de los cuales como adultos pensamos que podemos dar el consejo, el apoyo, la ayuda para ellos, aunque muchas veces piensan que nosotros no podemos darles ese apoyo, pero estamos ahí. Hemos tenido unas experiencias de toda la vida y seguimos ahora pues haciendo lo que pues desde pequeña, más grande, con hermosos nietos, con hermosas compañeras y es lo mejor que nos ha podido dar en la vida que llega a ser un muy buen adulto mayor. Es tener una mayor capacidad de vida. Tenemos que tener más paciencia, ser tolerables y disfrutar de la vida para que así tengamos más, pues estar mejor y desarrollarnos en la etapa que estamos. Es una bendición y es cosechar todo lo que deseamos durante nuestra juventud, nuestro trabajo y ahora disfrutarlo para tener una calidad de vida mejor, cuidarlos. Ser personas mayores para mí significa el continuar con la vida de distinta manera, tener nuevas responsabilidades, tener nuevos retos que cuando uno era joven quizás no los pensaba. Es una bendición ya que empezamos una nueva etapa en la cual aprendemos a disfrutar y convivir con mucha más gente igual a nosotros que no nos dábamos el tiempo de aprender y conocer nuevas cosas en nuestra vida. Para mí es principalmente tener el respeto a nosotros mismos, cuidar de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y que seamos felices y sobre todo tener el respeto de los hijos. Ser persona mayor es terminar varias etapas de nuestra vida, pero es empezar a reestructurar otra etapa acorde a nuestras experiencias y a nuestras necesidades y a nuestras capacidades actuales para poder volver a organizarnos. Ser persona mayor es vivir con entusiasmo y demostrar la experiencia en tu familia y todos los que te rodean. Ser persona mayor para mí es un honor, ver llegado a esta edad y disfrutar de los momentos como estos están aquí haciendo ejercicio y ya ver nuestros hijos realizados y grandes y a nosotros nos toca disfrutar de nuestro momento. Más que nada, más que nada, el agradecer que a esta edad pueda ser yo todo lo que hago y que tengo salud y gracias al Señor que nos va a permitir estar. Estoy muy orgullosa de estar viviendo esta etapa de mi vida porque es una gran puerta de aprendizaje y de tener libertad para ser independiente. Gracias a Dios he llegado a cumplir 6-8 y estoy trabajando porque el tiempo que el Señor me permita continuar, tener una mejor calidad de vida. Quiero ser adulta o mayor, no esperar a mañana para disfrutar de la noche. Todos llevamos por dentro un niño que no deberíamos soltar duda. Ahora que estoy en medicina no quiero parecer más joven, quiero luchar más feliz. Estoy muy orgullosa de tener mis 78 años porque estoy muy contenta y sé que vengo a hacer los ejercicios y a hacer todo. A mis 76 años me siento una persona útil todavía, con mucha alegría porque todavía estoy trabajando y me gustaría que la gente de la tercera edad llegara a esta edad con ganas de vivir. Se siente muy bonito llegar a esta edad con salud y tener a nuestros nietos a nuestro lado, se siente uno como favorear. Se siente bonito porque Dios, gracias a Dios, nos ha permitido llegar a esta edad. Ver a nuestra familia, verla crecer y que estén con uno. Yo agradezco también a Dios por llegar a los 65 años. Estoy bien, me gustan todas las actividades y los viajes que hacemos, las excursiones y me gusta, me agrada mucho. Es un logro llegar a esta edad porque a mí me diagnosticaron un mal que me diga que yo iba a durar de 5 a 6 años de vida. Iba a dejar a mis hijos chicos y sin embargo ahorita todos están grandes, realizados y ya tengo hasta nietos. Y ahí están muy grandes. Dios me dio la bendición de tener tres hijos que me aman y los amo. Hasta ahorita ellos están muy al pendiente de mí. Le agradezco mucho a Dios eso y a la vida por haberme permitido llegar en estas condiciones. Y la verdad para mí eso es un logro. Ser persona mayor es seguir desarrollando y disfrutando mi autonomía e independencia, haciendo las actividades que me gustan. Ser persona mayor es envolver el corazón con amor, la mente de sabiduría y la vida con alegría. Ser persona mayor es no tener límites y ser cada día mejor. Un adulto mayor es una persona que posee un cúmulo de experiencias, dispuesto a compartirlas con quien quiera escucharlas. También posee derechos y obligaciones. Ser persona mayor es darle vida a los años. Perder las habilidades que tenía uno en la juventud. Dejar de caminar, dejar de actividad. El cerebro ya no funciona igual. Ser mayor es enfrentarte a las adversidades constantemente, darle vida a los años y nunca rendirte. Ser persona mayor es tener miles de posibilidades nuevas que explorar y libre. Ser persona mayor es una gran satisfacción el haber logrado llegar a esta edad y poder disfrutar todo lo que hemos vivido. Ser persona mayor es un privilegio, pues no todo mundo llega a estas edades. Yo tengo 88 años y gracias a Dios tengo salud. Ser persona mayor es una oportunidad de la vida para continuar cultivando experiencias a lo largo del camino. Gracias. 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 Gracias.